hola a todos cómo están espero que súper bien como siempre bueno no sé si les habrá pasado ustedes pero por ejemplo en mi caso yo no soy diseñador estuve buscando en muchos sitios web empezaba a buscar una y otra y otra página pero bueno cuando lograba convertir la imagen con fondo transparente en formato png por ejemplo para descargar resulta que me cobran o habían que suscribirse hay que dejar datos u otros y bueno como resultado de toda esta búsqueda encontré un sitio que es el que está dentro del vídeo que me permite colocar el fondo de manera transparente y sobre todo y lo más importante gratis pues bien para poder usar esta herramienta vas a ver que es recontra fácil recontra sencillo y lo vas a hacer súper súper rápido punto número uno te vas donde dice seleccionar archivo busca la figurita que quieres colocar el fondo transparente y luego le presionas el botón upload seguido de eso va a cargar una nueva ventana dependiendo de tu conexión a internet demorará algunos cuantos segundos y luego como puedes visualizar acá te vas a la segunda pestaña al costado de basics es decir nos vamos a wizards y luego te vas al botón que dice transparente aunque no lo creas eso es casi casi todo el último paso es de que selecciones con el mouse cuál es el fondo que deseas colocar de manera transparente y eso sería absolutamente todo último paso salvar lo guardas en tu computadora y se acabó así de fácil y así de rápido se descarga la imagen en formato plg que te pareció espero que te haya sido súper útil esta herramienta y nada nos vemos muy pronto con nuevos tutoriales para poder mejorar tu experiencia a través de internet un super abrazo y nos vemos pronto no dejes de seguir en los de rastro y clareza si te gustó chau